¡Tranquilo! Hey, vengo en son de paz, ya que ni desayunaste. What's wrong, Julián? Nada, nada, nada. No tengo hambre, es todo. Mira, tú tienes días muy raros junto con Eddy. Yo sé que tienen problemas con los tipos esos de las armas y que además no encuentran el camión. Pero tú te traes algo más. Hey, you can trust me, you know that. Ya dime qué pasa que no estás... Eddy me convenció el otro día para ir a resaltar la casa de la familia de Santiago, donde trabaja mi mamá. ¿Y? Eso no es todo, TJ. Lo hicimos ayer en la noche y todo se complicó. La mamá de Santiago llegó con otra persona, también llegó el papá y... Ajá, ¿y qué pasó? Eddy le disparó al papá de Santiago.